¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yagis. Me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a preparar una fácil y deliciosa barbacoa sinaloense. ¿Me acompañan? Vamos a cocinar. Los ingredientes son 2 kilos y medio o 5 libras de carne de res 10 millos, 2 kilos y medio o 5 libras de chamorro o chamberete, 4 jitomates, 2 chiles poblanos, 3 zanahorias grandes, 1 kilo de papa cambray, 15 pimientas negras, 1 cucharada de orégano seco, 1 cucharadita de cominos, 1 cucharada de consomé de pollo, 3 clavitos de olor, 3 pimientas gordas, 2 cucharadas de vinagre blanco o pueden usar también el vinagre de manzana, 1 cebolla grande, 3 hojitas de laurel, 7 dientes de ajo, 1 taza de chiles de vinagre en escabeche, 1 taza de aceitunas, 1 chiles de árbol al gusto, 1 chilito cascabel, 5 chiles puya, 2 chiles anchos, ya le quité las semillas y las venas, 12 chiles guajillos, ya le quité las venas y las semillas, media lata de cerveza, la cerveza de su preferencia, sal al gusto, aceite el necesario y agua la necesaria, en un sartén vamos a agregar aproximadamente 5 cucharadas de aceite, vamos a freír los chiles, pero también le voy a quitar la patita al chile cascabel y las semillitas, ahora si freímos todos los chiles, le vamos a estar dando vueltas, tratando de que no se nos vayan a quemar, hacemos a un ladito los chiles y agregamos las pimientas negras, los cominos, pimientas gordas, clavos de olor, hojitas de laurel y los dientes de ajo, ya que todo este doradito le voy a agregar 4 tazas de agua, los tapamos y los dejamos por 5 minutos a medio fuego, ya están bien suavecitos los chiles, apagamos y dejamos enfriar, en lo que se enfrian los chiles voy a picar la cebolla en juliana, a los chiles poblanos le quitamos las semillas y los cortamos en palitos, los jitomates también los cortamos en palitos, las zanahorias le vamos a cortar el extremo y las pelamos y las vamos a cortar en diagonal, comentame en que ciudad nos ves para mandarte un saludito y el gran saludo el día de hoy es para marialena fernández de la ciudad de mexico y para gladys amaya de san miguel del salvador, muchísimas gracias y las papas las vamos a dejar así enteras, si ustedes gustan utilizar de las papas normal solamente las parten en trozos grandes, ahora vamos a licuar los chiles, lo voy a licuar en dos tandas porque no me van a caber todos en una sola, le voy a agregar el vinagre blanco, el consomé de pollo y el orégano, también sal al gusto, recuerden que este chilito debe de quedar ligeramente saladito, para que se impregne bien en la carne y nos quede bien delicioso, voy a tomar poquita cebolla de esta de la que ya habíamos picado y le voy a agregar agua de donde cocimos los chiles y licuamos muy bien y colamos, voy a licuar el resto de los chiles con todo el agua y le voy a agregar un poco más de agua, este chile no tiene que quedar tan espeso, licuamos y colamos, le agrego un poco más de agua para enjuagar el vaso y no se nos quede nada de chilito, el chamorro lo voy a dejar así, no lo voy a partir porque el chamorro es más suave, este ya al momento de que se cosa se va a desprender del huesito y es bien importante siempre ponerle algo de huesito porque es el que le da mucho sabor, al 10 millos lo voy a partir en trozos, amigos pueden enchilar su carne, poner en un refractario, taparla con papel aluminio y dejarla marinar unas 3-4 horas o de hecho toda la noche, en un refractario voy a poner todas las papitas, le voy a agregar chile, agrego los jitomates, agrego chile, esto es para que se enchile y se revuelva todo aquí, porque de todos modos también lo pueden revolver en la olla, pero para mí se me hace más fácil así, en cada capa de vegetales le ponemos poquito chile, ahora las zanahorias, las cebollas, esta barbacoa amigos rinde mucho por todos los vegetales que tiene, y aquí ya voy a revolver todo, que se mezclen todos los ingredientes con el chilito, en una olla grande donde quepa todos nuestros ingredientes, la carne la enchilamos, que se bañe toda la carne aquí en el chilito y la acomodamos en la olla, le agregamos la mitad de vegetales, ya están todos enchiladitos, para que vaya agarrando su saborcito, y seguimos enchilando la carne, mi olla está muy grande, por eso se ve que es poca carne, pero ya ustedes van a ver que está perfecto la carne y los vegetales, y le agregamos el resto de los vegetales, si su olla es más angosta, sería una capa de carne y una capa de vegetales, y así hasta terminar todo, le voy a agregar las aceitunas, ya sin el jugo, y todo el chilito, le voy a agregar en este momento la media cerveza, lo pueden tapar con papel aluminio, con una bolsa, o con este plastigrap, esto es para que no salga nada de vapor, y se cosa muy bien nuestra carne, lo acomodamos muy bien en el plástico, y tapamos, lo vamos a poner a fuego alto, hasta que empiece a hervir, ya se escucha que empiece a hervir, le vamos a bajar a medio fuego, y la vamos a dejar aquí por 3 horas, sin destapar, sin mover, así como está, la dejamos. Amigos, ya pasaron 3 horas, vamos a checar si ya está nuestra barbacoa. Con mucho cuidado amigos, le quitamos el plástico, o aluminio, si ustedes utilizan el aluminio, pues se lo quitan con mucho cuidado. Miren, ya está bien suavecita nuestra carne, y como pueden ver, no se deshacen ni las papas, ni las zanahorias, aquí le vamos a agregar los chiles en vinagre, con todo y caldito, mezclamos, y el tiempo de cocción depende de la carne, miren amigos, que delicia, ahora apagamos y nos servimos, amigos, esta barbacoa se come con pasta y frijolitos puercos. Primero, servimos la pasta, luego los frijolitos, y después la barbacoa, para que tenga espacio, y no se caiga el caldito. Miren amigos, que delicia. Miren. También nos podemos servir en consome, con su verdurita, el caldito, miren, ay amigos, de verdad que está bien sabrosa esta barbacoa. Aquí le ponemos cebollita, y cilantro, y su limoncito. También podemos hacernos unos taquitos, el que no quiera verdurita, o el que no quiera caldo, pues que se coma unos taquitos. Con sus tortillitas, bien calientitas. Ya esta es una opción, de como les guste a ustedes. Ahora me toca la mejor parte, vamos a probar. Voy a probar primero, la de la pasta, los frijolitos. Amigos, quedó, deliciosa. Ahora voy a probar, mis taquitos. También está delicioso, en taquitos. Y pues no puede faltar, en consome. Amigos, como ustedes prefieran comer a barbacoa, está bien deliciosa. Los invito a que la preparen, sé que les va a encantar. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yagis. Y suscríbete, es completamente gratis. Espero tus comentarios y un like. Hasta la próxima. Gracias.